Pero un momento, ¿a los compañeros o va a venir público también aquí? A todo el mundo, estamos haciendo una prueba a la clientela, así que atiéndela bien, ¿eh? Porque el negocio es el negocio. Muy bien, por aquí, pasad por aquí. Estamos encantados de teneros en el circo, hombre. Hemos abierto el restaurante hoy al público, así que pedid lo que queráis, sentidos como en vuestra casa, ¿de acuerdo? Voy a ir a preparar el palco reservado para la función y os espero dentro de un rato, ¿vale? Vale. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿todo bien? Bien. ¿Les han atendido bien? ¿Han tomado algo ya? ¿Cuánto deben? ¿Han pagado la cuenta? No, todavía no se han atendido. Ah, todavía no. No. No, yo digo, por si acaso, se le había ocurrido a alguien atenderle esto. Van a... me siento con ustedes, les hago compañía. Tenemos un poquito de prisa. Ah, ¿tienen prisa, hombre? Las cosas se dicen, hombre. Usted no se preocupe. Miren, están ustedes en la cafetería más rápida que han visto ustedes en la vida. Este es más... a mí me llaman Gabrielillo Rápido siempre, porque soy una cosa... Si es tan amable, nos toma nota y queríamos pedirle a un par de cafés, ¿no? Yo quería un café con leche. ¿Usted quiere un café con leche? Solo no, solo no, porque es que la norma es servir café y leche, ¿sabes? Es la norma de la casa. Bueno, pues lo único, nos traes los cafés y me lo pones la leche en una jarrita y la dejamos ahí. Sí, pero es que no puedo poner la leche en jarrita porque es que no tenemos jarritas. No... si las tuviéramos, pues a lo mejor, pero no... Pues el mismo plato, cojo el plato y podemos echar ahí la leche y me tomo aquí el café. Pero traen al gato para que se tome la leche en el plato o la... No, es que me gustaría tomármelo solo. Solo el café, pero si es que no servimos aquí café solo, es que es la norma de la casa de servir café con leche. Bien, vale, vale, olvídese de los cafés. ¿Quieres otra cosa? No, 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 no se preocupe usted porque ya que usted me lo ha dicho así con esa educancia que me acaba de decir, efectivamente, le vamos a servir el café solo, para que vea. Bien. Y a usted también porque no tenemos leche, así que de todas formas, café, ¿verdad? Por favor, lo que sea, pero rápido. No, no, ahora mismo, del menú no quiere nada, ¿verdad? No, 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 gracias. Riquísimo, ¿eh? No, ya hemos comido. No, 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 vale, no, yo... Me dejó café, ¿verdad? ¿Café? Parado. Sí, café. A ver si acabamos rápido y nos vamos. Se ha salido un poquillo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo no tenía que estar aquí, perdóname un segundo, me quiero sujetar a la cafetera. Un segundo. No, si esto se queda hasta así, se queda la regla. No, no, pero ese es un monumento, hombre, no se ponga con los nervios. Un momentito, si esto es, mire, lo más rápido que hay, parece muy bien, siéntese. Por favor. Siéntese un momentito, no, si se lo arreglo enseguida, hombre, usted no se preocupe. Ya. Si es que esta cafetería, como siempre está por aquí, todo el mundo metido, mire la boqueta, ¿usted cree que se pueda...? Siéntese, señorita Garfarol. Qué desastre esto es. Ya está. Está un poco mojado. Ya está. Vamos a... No sé si cuando está ahí debajo va a aparecer un fotógrafo. No, sí, yo no me quiero esconder, pero... Antiguo. Siéntese. Tome esto, por lo menos. Oiga, si se toma usted el café, dígalo, porque... Y además, usted también se la toma la suya, ¿no? No lo sé, pero bueno, denme el café, por favor, que tenemos muchísima... Hasta las tazas se las han guardado. ¿Dónde están las tazas? Si están ahí detrás. ¿Qué dices? Perdón, 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 nacido sin querido, ya está. Bueno. Espera, que le traigo plato ahora mismo. ¿Me puede traer...? Una cuchara, una cuchara y un plato. ¿Y me puede traer una rosquilla, por favor? ¿Eh? Una rosquilla me puede traer para acompañar el café. Es que queda para borrita. Sí, es. No lo he visto en mi vida, es que vamos. Todo mucho. Quería, me había dicho que quería... Una rosquilla, por favor. Rosquilla quería. Sí, para acompañar el café. La, 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 la... Es psicodelia, ¿no? La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la... ¿Esto qué es? Es que son de ayer. Son de ayer y se ponen un poquillo. Pero no se preocupe, que enseguida recogemos. Un momentito que se ponga. Un momento, ¿dónde están los plato? Es que este es un lío con los platos, de verdad. Le he abierto una cosa. Las rosquillas, se lo digo por quien lo sepa, ¿no? Sí. Las rosquillas son a 20 duros, ¿eh? ¿Cómo que 20 duros? En cualquier sitio, por 20 duros, dan dos rosquillas. Oiga, a mí, usted no me encanta. Bueno, sí, pero un momento, esto no es cualquier sitio, ¿eh? Esto no es cualquier sitio. Está en la cafetería. Del gran siglo, televisión, y aquí una rosquilla vale 20 duros. Y la adquiere 20 duros. Bueno, yo le digo que usted a mí no me roba. O sea, yo estoy acostumbrado a tomarme dos rosquillas por 20 duros. No me dé una por 20 duros. Oiga, pero yo creo que usted está confundido completamente. Si esto no es una cuestión de valor, ni de dinero, ni de lo que cuesten, ni de nada. Esto es una cuestión de principio. Yo doy una rosquilla por 20 duros, porque para mí una rosquilla no tiene ningún valor. Pues mire, mire, mire más lo que tiene para mí la rosquilla. Mire, ¿eh? Pero pega la rosquilla para aquí, oiga. ¿Qué hace? ¿Por qué tira la rosquilla? ¿Se dan cuenta? Pero por 20 duros doy una rosquilla. Cuestión de principios, ¿no? Sí, señor, cuestión de principios. ¿Usted qué sabrá que son los principios? ¿Sabe lo que le digo yo a usted? ¿Qué? Que a mí 20 duros. Sí. 20 duros no significa nada. ¿Qué es lo que yo con 20 duros? Pero a mí usted, por 20 duros, me da dos rosquillas, ¿se entera? Anda, listo. Yo creo que usted no me ha entendido. Usted no me ha entendido. Si usted no sabe ni lo que es el valor del dinero, usted no sabe lo que son los principios. Mire, ¿usted ve la bandeja esta de rosquilla? Sí. ¿Bandeja? Sí. ¿Decorada? Sí. Mire, mire, más lo que quiero yo la hago. Mire. Pero trae la... ¿Se da cuenta? Pero por 20 duros doy una rosquilla. Porque son los principios míos que aprendí yo cuando yo aprendí aquello. De servir. Usted no sabe lo que son los principios. Le voy a enseñar a usted lo que son los principios. Usted a mí, enseñame. Usted no sabe lo que son los principios. Se va a enterar. ¿Ve esto? Esto es dinerito. Sí. Dinerito de nuestros ahorritos, ¿sabe? Sí, señor. Pues mire lo que hago yo con el dinero de los ahorros. Mire lo que hago yo con el dinero. ¿Qué es lo que es? Ah, esto es lo que hago yo con el dinero. Pero a mí usted, por 20 duros, me da dos rosquillas, ¿entiende? Ándale este. O sea, llevo ahorrando todo el mes sin comprarme unos zapatos. O sea, con los zapatos viejos y unos de agujeros andando por ahí. Y tú coges el dinerito y te lo rentas así. Se va a apuntar a este señor que me está calentando la cabeza. Ya, hombre. Pues mira lo que voy a hacer yo con los zapatitos. ¿Listo? Los zapatos viejos. Mira, ahorrando para comprar un par de zapatos. ¿Pero qué haces? Toma zapatos. Toma zapatos. Toma zapatos. Pero esta mujer, te estás volviendo loca. Te estás volviendo loca. Ve. Lo que viene. Bueno. Ve, eso es lo que logra, ¿verdad? ¿Ve lo que ha conseguido usted con sus mezquindades? ¿Yo? Sí, usted. ¿Yo con mi mezquindad? Pues sí, usted. Ustedes no entienden, hombre. Si es que ustedes no tienen capacidad mental para entender, hombre. Si no es el dinero, no es el enteado todavía. Son los principios los que tienen valor. Los principios. ¿Comprenden? Porque a mí el dinero me da igual lo que cuesten las cosas. Mire, a mí me da igual lo que cuesten las cosas. ¿Me da cuenta? Mire, mire, mire. ¿Me da cuenta? Está loco. No hay malo que la cosa. ¿Me da cuenta? Mire, mire. Me da cuenta, mire. Mire. Me da cuenta, me da cuenta. Pero por 20 euros doy una roquilla. Una roquilla doy yo por 20 euros. Me importan un bledo sus rosquillas. Me importan un bledo sus platos. Me importan un bledo los zapatos de mi mujer. Mis zapatos. Pero los principios son los principios. ¿Ve esta chaqueta? Sí. ¿Ve esta chaqueta? ¿Ve esta chaqueta? ¿Lo que hago yo con la chaqueta? ¿Ve esta chaqueta? Me ha costado mucho dinero, pero me da igual. ¿Entiende? Sí. A mí usted no me torea ni me engaña. Y por 20 duros quiero dos rosquillas. Esta chaqueta te la había regalado yo, Rico. Esa te la había regalado ella, Rico. Y me he gastado una pasta. Sí, una pasta. Ya la he cogido y rompe la chaqueta. ¿Y qué has hecho, eh? Pues mira tu abriguito de pieles. Sí, señor. ¿Quién es? Trae mi abrigo para aquí. Tú no lo rompes. Trae mi abrigo. Toma tu abriguito, Rico. ¿Pero qué hace con mi abrigo? Toma tu abrigo, hombre. Pero si me ha costado tu mineral. ¿Ha visto lo que ha logrado? Por esa mezquindad. ¿Ha visto? Pero me da igual. ¿Ustedes tienen la cabeza para la mezquindad? A ver, hombre. ¿Y tú qué haces? A ti te voy a dar lluvias, eh. A mí, hija. A mí, hija, 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 hija. Y le voy a decir una cosa. Ahora que somos amigos, ahora que hemos llegado a una comprensión humana, ahora que hemos llegado a entender y ha salido lo bueno que tenemos los seres humanos dentro de nosotros, tome dos rojillas y gratis. Oiga, gracias. Pero caridades no, eh. Yo lo que consumo lo pago. Se va a pensar usted. 20 duros. Ahí tiene. No, pero yo por 20 duros nada más te doy una rojilla, eh. Por favor. ¡Ah! 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 ¡Ah!